Espera, estoy comiendo chicle y tampoco me gusta. Ah, pero ya comencem. Sentir el soroll del tac, del tac del bastón. No m'agrada. Clic, clic, pero puede ser molesto. Y a ver si la... no m'agrada. Ah, llibreta, vale. Esperate un momento. Fuera. Reset. Pues está grabando. Es que no sé ben bé on és, porque igual es una veta... Fuera. Llavors, com os vaig dir al primer programa, tal com os vaig dir al... No m'agrada llavorans. Que maníaco en el llavorans. Que repito. Espera, espera. I anem a trobar la font i anirem a... Bé, hem arribat... No hem arribat. Tot és recte. Llavors, per... Llavors, no. Punt d'informació... Punt d'informació, no. És molt important... No és molt important. Espera, és que ara estic rient. Mireu. Ara tenim... No, no. Si no he parlat. No, no. És que camino com un... No rigueu, xingaiq. Que anem a la... No és molt espantacular, eh? Bé, estem ja... Mmm... Sí, que graciosa. Sí, que graciosa. Què? Sergi. Doncs venga, cámara. Que... Posa tal sepi. Ah, el mundo en una rejilla. Seguim? Anem a veure... Seguim a l'Eric. Vaig a acordar a baix que no me entrin per la... Estic emocionadito. Pel que veiem ara, ja... 10 metres estan. J***. Val... Val? No. No, hòstia p***, Sergi. És tonto que... Abans... Es barracas totes i... I foc. Dibó. Si podeu sentar-vos-ho... Avui anirem al... Ara canvia la llet... Dibó. Mierda pa mi. No? I només anem... És que no, bo, és que... Uah! Clar, explico de les escales només. Sí. Bé, ara estava escalfant, perquè ja veieu... A l'inici d'aquesta ruta, que són les escales... Terroell, de la Flodesta, que hi ha moltíssimes. No, 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 que l'he fotut un hòstia així. Dibó. Sí, sí. No, que el diguin la llet... No, 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 no... Por el total... És una frase. Vamos a ver si la veáis, vamos a ver si la veáis, vamos a ver si la veáis, no, ni por aquí. ¡Qué cabrón! ¡Qué patinado! Ya hemos llegado a la Font Rusita y aquí tenemos la Julia. Mira, esto de aquí, estas formetas... ¡Ah, mira, mira! Los bastones sirven para equilibrado. Voy a explicar lo del cerebro y me quedo como un jefe. ¡Efectivamente! Un momento... ¡Vale! ¡Ya! ¡Aquí pues te... ¡Ay! ¡Ah, cabrón! Un momento, no vale, no vale, no vale. Venga, veniu a mí. La bola de la trañina. Aquí, la araña buena mudista. Vale, mola, ¿eh? Us ha agradat o no? ¡Buen! No, ¿cómo que buen? ¿Buen que es? Aquí limpias el cristal, ¿eh? Vale, ves, vanil. ¿Ya es buena? No me agrada, no me agrada. No, ¿qué haces aquí? Eh... ¿Qué haces aquí? Pues... Y cuando... Y cuando... Eso podríamos... Eso hauríamos de decirlo, ¿eh? Nos ponen los... Pues... Volvemos. ¡Paro con tú! Está muy currado. Nos acomiaremos aquí, ¡Para! 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 ¡Para!